Yo no me lo quería creer cuando me lo comentaron, pero hasta que ayer vi la noticia, ya conocéis el nuevo videojuego en el cual pueden jugar, porque veo madres y padres de familias jóvenes que van a jugar tus hijos, pues yo te lo voy a contar para que se los compres. Voy a ser un poco irónico, ¿eh? Satanás se ha quitado la máscara. No tiene vergüenza de nada. El videojuego es para niños, ¿eh? Tú, o sea, el jugador, lleva una pistola y un puño de animal y vas pasando etapas y van saliendo mujeres y las tiene que eliminar. Ahora van a entender por qué mujeres y no hombres. Las tienen que eliminar, sea golpes o a tiros. Las tienen que eliminar. Y luego después siguen pasando etapas y me pareció ver un sacerdote, porque lo vi en el teléfono y no vi bien. Señor vestido negro y me parecía que tenía blanco en el cuello, por eso intuí que era un sacerdote. Y luego tienes que seguir eliminando a esos hombres que no te dejan pasar con el puño o con la pistola. Y cuando llegas al centro del juego, está un feto. Y tienes que tirarle tiros hasta que mates al feto. Y matando el feto, ganas pastillas abortivas para que las puedas extender a otras personas y continuar el juego. Es un videojuego, ¿eh? ¿No te estoy contando una película? Eso es lo que están enseñando a nuestros hijos. Ay, Dios mío. ¿Qué diría la Virgen si hace 100 años que no había habido juegos? ¿Que no había 60 millones de abortos al año? Dijo, dejad de ofender a mi hijo que está muy ofendido. ¿Qué dirá hoy? ¿Os habéis pasado ya? Pues, Fátima decía el Padre Justo, es un lugar de reparación. Precisamente es lo que vamos a hacer en este momento. Reparar por toda esa injusticia que los hombres estamos trayendo al mundo. Y vamos a hacerlo precisamente con las oraciones que el ángel enseñó a los niños. Que son muy poderosas esas oraciones. Todos las conocemos. Nos vamos a poner de rodillas, quien quiera, mirando a la Virgen, pensando en esos pecados que estamos haciendo. Y ofendiendo al corazón de María, al corazón de Jesús. Y rezamos. Pedimos perdón. Por mí y por los hombres. Y no es una broma. Quien se sepa, la oración la hacemos juntos. Vamos a hacer tres veces la oración de Dios mío y una vez sobre la de la Santísima Trinidad. Lento para ir pensando en lo que vamos diciendo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Santísima Trinidad, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente. Y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagradios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Los pobres pecadores. No voy a decir el nombre porque no le gusta que le hagamos promoción, pero aquí hay un sacerdote que estuvo confesando cinco horas, ni siquiera fue a comer a su casa. Yo les hago una invitación, ya lo decía Padre también, Padre justo en la humildad. Uno de los mayores regalos que te puedes llevar de Fátima es que reconcilies toda tu vida, desde que empezaste a pecar, desde los siete años, hasta el día de hoy. Haz una confesión general. Libérate de todas tus faltas de la vida pasada. Y ese será un gran regalo. Serás de nuevo un hijo de Dios, en paz. Bendecimos los objetos religiosos que tengáis. Bendice, Señor, estos objetos religiosos, especialmente las personas que lo recibirán, para que la Santísima Virgen les presente al Señor, y el Señor les lleve la vida eterna. Amén. Amén.